En una peluquería del centro de Tuxtla Gutiérrez, celebran el Día de San Judas Tadeo desde hace 10 años. Comentaron que esto lo hacen como una forma de agradecer los favores recibidos. Así como todo, le debemos favor a él. Y gracias a él me ha dado. Y tengo bastante fe. La fe más que nada que tiene uno a su santo. Pues son para las causas difíciles. El patrón de las cosas va necesitada. O sea, difícil para estudiantes, para enfermos. Para, no sé, yo sé que hay quien con su fe. San Judas Tadeo es la segunda festividad religiosa más grande de México después de la Virgen de Guadalupe. En este negocio del centro de la ciudad le realizan un rezo y reparten alimentos a quienes gusten acompañar a esta familia. Nace de aquí en el negocio. Aquí en el negocio nace hace 10 años. Pues de 10 años lo venimos celebrando. Pues dale un pozol, un taquito, una comida a la gente que pasa. Bueno, a la gente que viene, que va pasando, le regalamos unos taquitos, un pozol, una comidita, un tamalito. Es la tradición de acá, de la peluquería. La familia de Gilberto interviene en la organización de este festejo, el cual empieza desde una noche antes del 28 de octubre, día en el que se conmemora la vida de este santo católico. Pues hoy hacemos la velada, que es la víspera, hoy, para amanecer 28. Hoy damos un cafecito, un tamalito, unos panes para la gente que viene a velar. Le damos con mucho gusto, está abierto el negocio para ellos. Echamos la cooperación para acá, para poner lo que podemos poner, un granito de acá hay quien. Pues mi hijo, mis yernos, mis hijas, mi esposa, aquí hacemos la cooperacha. San Judas Tadeo es un santo que en los últimos años se ha popularizado, invitado a la ciudadanía a visitar este negocio que se encuentra sobre la Segunda Oriente de Tuxtla Gutiérrez. Yo les digo que no dejen de creer, es muy milagroso, como se los dije al rato, depende de cómo lo pidan. Es muy milagroso y nunca dejen de creer. Les invitamos aquí en la peluquería de la mercadista a echar un cafecito. Para Alerta Chiapas, Eric Chandromín.